Hola buenas tardes hoy en Boilers Bros te voy a mostrar el ensamble de una válvula de alivio para iniciar el paso 1 cogemos el tornillo de ajuste con nuestro Lock Noob y lo enroscamos hasta mantener una distancia entre el Lock Noob y la cabeza del tornillo de ajuste de 2 centímetros posteriormente esta parte de aquí se introduce en el body o en el cuerpo pero antes quiero mostrarles que una vez puesto esto por dentro el guiador de resorte que es este de aquí tiene que asentar en la punta del tornillo de ajuste de esta manera o sea internamente se tiene que ver así entonces para poder hacer que esto se vea así vamos a colocar el tornillo de ajuste en el bolto esta parte de aquí no se presiona porque como su mismo nombre lo dice es tornillo de ajuste va de acuerdo al al ajuste que le queramos dar con la vía posteriormente entonces como ya les había indicado tenemos que introducir por esta parte de aquí del body el el guiador de resorte bien no sé si se pueda ver pero internamente está quedando el guiador de resorte dentro de la punta del tornillo de ojos continuando con el paso número 2 vamos a introducir el resorte nuestro soporte de villa y la villa para esto vamos a hacer de la misma manera que en el paso 1 el resorte tiene que asentar en nuestro guiador de resorte posteriormente viene nuestro soporte de villa y encima va a quedar la villa internamente se va a ver de esta forma ahora vamos a proceder a introducirlo perfecto no sé si se puede ver la posición del resorte con el soporte de villa luego introducimos la vía quedando de esta manera continuando con el paso número 3 nos vamos hacia el tornillo de banco colocamos el boi y en esta parte de aquí vamos a colocar el asiento especial para ello vamos a utilizar un poco de teflón para sellarlo es mejor utilizar teflón líquido en esta parte de acá le damos un pequeño torque y así hemos terminado con el ensamble de nuestra válvula de águil y así y y y y